¡Uh, mañana! ¿Por qué hubo ir en Tupamar? Y bueno, creo que muchos sabemos que no es tan así Pero no es tan global esa información Y quería arrancar hablando un poco de eso Cape, antes que siga Quiero recordarle a la Genchi Que ahora mismo te puede ver Aupibo en nuestro Instagram De arroba radio Ulma Porque la gente está ahí Alagando tu voz, pero también te puede ver Y no hagas más ruido con el micrófono Cape, por favor Es que Casco me pide que lo baje porque no se me ve la cara Ella no entiende que yo me quiero esconder atrás del micrófono Así que bueno Este mayo de la memoria Un poquitito hablando de cómo llegamos A la dictadura Claro, hablar un poco de eso, de cómo en Uruguay En realidad en la previa, en los 60 Ya estábamos en un estancamiento económico Estaba bastante complicada la cosa Y que era una Situación de crisis social, lo vemos en el libro Que tenemos acá en la radio Ah, pensé que iba a decir que lo vemos ahora Bueno, se pueden trazar Muchos paralelismos y a veces asusta un poco Ponerse a trazar paralelismos Con la actualidad Pero sí, se veía mucha crisis social Muchas manifestaciones Lo que hablaba era lo del libro de Aurelio Las fotos de Aurelio González Que está acá en la biblioteca Y en la radio Para el que quiera pasar a verlo Que hay fotos de manifestaciones Y uno ve las fechas Y son 68, 67, 70 Y la dictadura en Uruguay Arranca en el 73 recién Por eso quería contextualizar un poco eso Veníamos de muchos años de crisis O de estancamiento Vivo que ese tema económico Y todo declarado por organismos internacionales La Cepal Que es un organismo que sigue hasta el día de hoy Que analiza la economía Como quien dice De los 60 A partir del 60 más o menos Uruguay dejó de crecer Se trancó económicamente Y ahí fue que arrancaron Los movimientos sociales Movimientos Acá veíamos manifestaciones De los frigoríficos De los jubilados De los maestros Todo tipo de manifestaciones A lo largo de los 60 Y bueno Eso también generó Un descreimiento En la clase política No me va a creer Por eso Trazar paralismo Se asusta un poco Porque hay muchas cosas Parecidas a la actualidad O sea La crisis social se acrecienta Y se promueve El descreimiento Todos entran a decir Que los políticos Son todos chorros Son todos igual Que se vayan todos ¿Usted está comparando con ahora? No, no Pitau lo hizo Yo le estoy Capazqueándole un poco la razón Acá no No hay un descreimiento Sobre la política Todo lo contrario De hecho El presidente tiene Una gran imagen Y lo mismo La ministra Que acabamos de escuchar No se lo puedo quedar buena Sí, aparte le dan premios Le dan premios Y todo Bueno Para mí no hay que tantear Al pueblo A ver qué dice el pueblo ¿Usted ya quiere hacer Otro referéndum? No, no Basta referéndum Que son excusas Usted me está metiendo Una grieta en este país Me parece No, no Yo quisiera preguntarle algo Dígame No arranqué Ya me está haciendo preguntas Qué difícil No, no Pero tiene que ver Con esta crisis económica Que usted plantea Que viene teniendo El Uruguay En los 60 En los 60 Sí, ya de los 60 Bien Y esa crisis económica Este ¿También fue pensada? ¿Cómo pensada? Como parte del plan ¿Del plan Cóndor? Me dice usted Ajá Bueno Capaz que tiene que ver Un poco de autonomía Porque en la región Hay una crisis económica Que empieza a haber Ahí En los 60 70 Sí, sí Es medio global El estancamiento Es medio global Global O zonal Puede ser O también puede ser Quizás hay que ver La mano de quién Había detrás de eso Que son quizás La misma mano Que estaba Que estuvo detrás Después Puede ser Yo lo que traje ahora Para leer Son algunos extractos Del diario El País No sé si lo conocen Sí Como para contextualizar Lo que se decía Una editorial Por ejemplo Traje del 68 Que la voy a leer textual Porque me parece Maravillosa En realidad Lo que nos trae El momento Esto fue Tres meses antes De que se decretaran Las medidas prontas De seguridad En el gobierno Pacheco Areco Que bueno Esas medidas prontas Trajeron Mucha represión A partir del 68 Hasta el 73 Que arranca la dictadura Pero esta editorial Del País del 68 Que tampoco Que vamos a decir Bueno Vamos a creer Todo lo que dice El País Porque si le damos Palo al día de hoy Algunos Tampoco vamos a decir Vamos a traerlo Como algo verídico Pero lo que dice Lo que dice Esta editorial Dice así Sin ninguna literatura Sin que constituya Una frase Sin que sea un eslogan Hoy se puede hablar De miseria en el país De miseria de verdad Miseria cada vez Más extendida Miseria cada vez Más desesperada Que un año y algo De gobierno vallista Ha desencadenado Un medio De su desaprensión De su torpeza De su frivolidad Hay sectores numerosos Que padecen hambre Para los cuales Comer Es una aventura Cada vez más incierta Y más difícil Desocupados en números Diariamente crecientes Jubilados Pequeños rentistas Por no citar Si no algunos De estos sectores Van exhibiendo Cotidáneamente Un deterioro Cada vez más Desesperante Los niños piden limosna Bla 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 Y ahí sigue Esta editorial Obviamente Le daba palo El gobierno Subballista O sea El país está asociado A los gobiernos Blancos Pero así todo Habla de miseria Bastante estrictamente Y en el 68 Ya no mucho antes De la dictadura Y O sea Hay varias Si se ponen a buscar Diarios de la época Es muy interesante Porque se habla ya De cómo El estancamiento económico Y de cómo esto Afecta en el día a día De la vida De la gente El problema es que Claro Ante estas situaciones Ante haber muchas Manifestaciones Públicas De los sindicatos De las asociaciones civiles De los estudiantes Ahí cuando se entra A perfilar Todo un perfil Más dictatorial Las fuerzas armadas Van agarrando más poder A medida que va pasando Todo esto Porque Ese discurso Capaz que maninista De que Venimos a poner orden Ese fue el discurso Del que se abrazó Las fuerzas armadas En ese momento De Bueno Vamos a sacar A los políticos corruptos Arrancaron así Pero después Terminaron diciendo Que todos los políticos Eran corruptos Y que Entonces Ahí bueno Ya entramos A complicarnos Un poco Y entre febrero Y junio del 73 El sistema político Se debilita completamente Y ya dejan de funcionar Las normas básicas Democráticas Ahí las fuerzas armadas Cada vez tenían Más fuerza Valga la redundancia Hiperpotencia Y bueno La tensión política Se desmadra Ahí no Y las fuerzas armadas Generan el servicio De información y defensa Y el organismo Coordinador De operaciones Antisubversivas El CID Y el OCOA Que también me gustaría Ir trazando paralelismos Con la Argentina Porque ya que tenemos Muchos oyentes Y participantes De esta radio argentina Para que Vayan viendo un poco Cómo venía la mano O sea A nivel de toda la región Se empieza a armar Es muy similar El circo En el 75 O sea En Sudamérica Era todo muy parecido Ya hasta el 75 O sea En Paraguay Había gobierno militar Desde el 54 En Brasil Desde el 64 En Bolivia En el 71 Chile y Uruguay En el 73 Y el último fue Argentina En el 76 O sea Ahí veníamos De lo que hablaba Ustedes Pero Esto es Obviamente Conocido Como el gran Plan Cóndor Que organizó Todo esto Pero la particularidad Que tiene Uruguay Con respecto a todas Estas dictaduras Es que Uruguay Fue una dictadura Cívico-militar Que eso No hay que dejar De decirlo Porque a Allende Lo mataron Y lo sacaron O sea Pasó eso En casi todos los países Fueron golpes De estado De los militares Acá se les cedió El poder A los militares O sea Estaba Bordaberri En ese momento De presidente Y consideró Oportuno Cederle el poder Tras estas secuencias Que venían pasando De debilitamiento Del sistema político Cederle el poder A los militares Porque bueno Eran los que Iban a poner orden Y también aclarar Por este tema Que hablamos De los Tupamadros Y todo eso Que en el 73 En junio del 73 Ya las grandes fuerzas De MLN Estaban desarmadas Totalmente Desarticuladas Huidobro Mujica Las cabecillas Que luego llegaron Al poder Por otros medios Estaban presos Desde el 72 Aproximadamente Y habían estado presos Previamente También O sea Que esto Como un justificativo De una guerra Contra la guerrilla No es verdad No es cierto Y Fue una guerra Contra los sindicatos Sindicatos Y con No digas sindicatos Que ahora estamos Una cosa media Particular Con los sindicatos Y bueno Es que Palo la rueda Es lo que venía Y bueno Esta diferencia temporal Que hubo De que la dictadura Argentina agarró En el 76 Y acá en el 73 Generó mucha fuga Mucha fuga De exiliados Que se iban a la Argentina A buscar refugio Y ahí es cuando Entra a coordinarse Todo Cuando La Dirección Nacional De Inteligencia Chilena Cita a los actores De inteligencia De Brasil Argentina Paraguay De todo El famoso Mercosur Y un poquito más Y ahí es cuando Dicen Bueno Tenemos que coordinarnos Porque Así Los subversivos Se nos van de un país Al otro Y Más tarde Se va a conocer El nombre Del plan Cóndor Recién con los archivos Desclasificados De la CIA De hace un par de años Se confirma eso De que vino Desde Estados Unidos Y bueno El plan este Tenía el objetivo Ese La creación De un órgano De coordinación De inteligencia Entre todos Los países Contra el comunismo Y el pensamiento Marxista O sea Y lo que se logra Ver después También con el tiempo En retrospectiva Es No solo la coordinación Para decir Bueno Hacemos los nombres Por decirlo de alguna manera De los subversivos Sino a la hora De reprimir Los tipos de represiones Son muy similares Los tipos de torturas Son muy similares Y que también se sabe Que en esta instancia De generar este plan Cóndor Muchos militares Fueron A A instruirse A A diferentes lugares De Estados Unidos Entonces también Las Las formas De De torturar De matar De capturar A las personas Eran similares Porque habían Habían aprendido En los mismos lugares Entonces eso Es muy fuerte también Estamos hablando de La El exterminio Del comunismo Y claramente Quien Tenía La aposta Sobre el exterminio Del comunismo Sino Los Amigos De Norteamérica Americanos Bueno Justamente sobre eso Que vamos a estar hablando Con Aníbal hoy De La Paloma El Comandante Capitán de Corrueta Moto 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 Que es el que le da Nombre A la base Naval De La Paloma Se le quiere cambiar El nombre Vamos a hablar Con el de ellos Pero él se fue A capacitar A Panamá No era Estados Unidos Ernesto Moto Claro Él fue a capacitarse A Panamá Por eso se sabe Que era parte De Los Escuadrones De La Muerte O sea Estaba toda esa Coordinación Internacional Para Y estaba capacitando También como El MLN Se iba a capacitar A Cuba También eso existió No existió Pero Lo que estamos diciendo Que la dictadura No arranca Por Por el MLN Movimiento Tupamar No, no, no Claro O sea Una cosa No quita la otra Y además estamos hablando De De un Ejército Civil Póngale Póngale Contra El Estado Contra el Estado Claro Sí, sí Sin duda O sea No contra Sino del otro lado El Estado Que hace lo mismo Digamos Ah, porque esto lo hacían Está bien que el otro lado Lo hace Bueno, porque estás hablando De una organización civil Revolucionaria Póngale Este Y El Estado Y qué hace el Estado Al respecto ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se tiene que comportar El Estado? Bueno Como un terrorista más El Estado casi comportó así Dándole la fuerza total A las fuerzas armadas Y ya Con esta vía libre Que se le dio de parte Del Del sistema Político Por decirlo de alguna manera Con la disolución de las cámaras Por parte de José María Bordaberri Ahí Con la Ahí se Se arma el desmadre Se generan todos los centros De detención y tortura Clandestinos No clandestinos Habían centros de detención Tortura hospital Habían muchos tipos De centros de detención De tortura Y uno de los principales Fue el de la tablada Que es la La tablada nacional Que es una cárcel Hasta el día de hoy Ahora se recuperó Como un sitio de memoria Fue una cárcel Durante gobiernos Del Frente Amplio También Se renovó Como Se intentó renovar Como una cárcel De menores Ahí se frenó Se intentó separar Y reparar Como un sitio de memoria Y bueno Este fue uno de los principales Centros de detención Conocido como Base Roberto Y funcionó entre el 77 Y el 83 Aproximadamente Fue uno de los principales Lugares de desaparecer Y represión A vos te detenían No te detenían Te secuestraban Porque muchas veces No habían papeles O sea Eran secuestros Y te llevaban ahí A base Roberto Y en base a las torturas Y en base a la información Que te podían sacar Si tenías valor O no tenías valor Te llevaban hacia otro lado Muchas veces era el 300 Carlos Que era el infierno grande Se conocía así Batallón número 13 Batallón número 14 O sea distintos batallones Habían distintas partes Pero bueno Acá en la tablada nacional Funcionaba La centro de operaciones Del OCOA Y también Generó todo un movimiento En el En el Poblado En la zona O sea para los que No conocen la tablada nacional Para mí Hasta que estudié esto La tablada nacional Fue una cárcel Para mí la tablada Es una cárcel Siempre fue una cárcel Pero parece que no Antes no era una cárcel Y ubicado está En los accesos a Montevideo Eso que están tan polémicos Ahora por nuestro amigo Santiago González Sí Donde se ubicó ahora La UAM Viene el nuevo mercado Modelo de Montevideo Está como ahí Del otro lado de Ruta 5 En esa época Todavía no estaba La Ruta 5 Y la tablada Era un lugar Que era el mayor Centro de De venta de ganado Del país O sea Ahí había una estación De tren Había hotel Había todo En la tablada nacional Porque venían Los trenes De todo el país Con el ganado en pie Y toda la gente De la tablada Su mayor ocupación Era trasladar Eso de ganado En pie Se trasladaba Eran 7 o 8 kilómetros Hasta el cerro Que era donde estaban La mayoría de los frigoríficos El nacional Varios frigoríficos Entonces La tablada Se genera Primero Como cárcel Como vemos Arranca en el 77 Ya era entrada La dictadura Pero se genera El cierre en el 73 De la tablada Y quiero hablar de esto Porque Hablar un poco De las otras víctimas También Porque Siempre Se habla De los desaparecidos Que obviamente Tenemos que hablar Del tema Porque es un tema Que Creo que nos hemos Encargado bien Como sociedad De traerlo Y la marcha a la memoria Nos trae Recuerdo Todos los 20 de mayo Pero hay muchas víctimas De la dictadura No son solo Los desaparecidos Y acá vemos Todo un poblado De la zona De la tablada Que fue víctima De estas decisiones Gubernamentales Por decirlo de alguna manera Que fue Cerrar la tablada Y la prescripción De la carne En Montevideo También hacer memoria De eso De cómo Cambió la dinámica De cómo funcionaba O sea Uno no podía comprar carne Legalmente En Montevideo Durante esos años Es un reglamento En el INPO Creo que es Del 73 Que dice que es También ¿Y eso por qué fue CAPE? Y bueno Lo que fue Es un golpe A los sindicatos Justamente Porque al no haber Grandes Oposiciones Armadas Ya lo que quedaban En los sindicatos Y los que bancaron La gran huelga Que también tenemos Fotos ahí de Aurelio La gran huelga Del 73 Contra la dictadura Que hubo una huelga fuerte Y hubo represión fuerte Fueron los sindicatos Frigoríficos Que eran los más fuertes Los sindicatos del Cerro De La Teja Toda esa zona obrera Entonces la forma De debilitarlos Fue muy fuerte La forma de debilitarlos No van a vender No van a tener laburo Destruyeron las fuentes laborales Y destruyeron la tablada Que era Durísimo Durísimo Y yo es algo Que por lo menos Yo con mi edad No había escuchado Estas historias Y me resulta Muy interesante O sea lo que estás haciendo Es hambriando A la población Digamos Claro Exactamente A la población de pie A propósito A la población de pie A la que se plantó Contra la dictadura También Que fueron los que Toleraron esto Y también se genera Un fenómeno Sí, sí Con ellos comieron O sea comieron ellos Y comió el resto De la población Que no tenía nada que ver Con ninguna lucha De ningún tipo Digamos Sí, claro Por supuesto A ver yo esto Intentando hablar Con mi familia Porque uno Cuando entra a estudiar Estos temas Habla con la familia Y no, ¿qué te acordás? Y claro Mi madre nació en el 60 O sea no tiene Grandes recuerdos No me lo puedo preguntar Cómo era la situación Económica del país Porque tenía cuatro años En el 64 O sea no tiene sentido Pero yo me acuerdo Que mi abuelo Tenía carnicería Y me hablaba De las proscripciones Que habían de vender carne Y que se venía Como una mega res Caminando de no sé dónde Claro, pero yo nunca Nunca me asociaron Estas historias a la dictadura Y cómo en la memoria Uno va diluyendo cosas Y de repente Al vivir muchos años No sabés en qué año Fue que pasó O no lo aplicás Específicamente Decir bueno Por la dictadura Hubo Veda de carne En Montevideo Y le preguntaba A mi tía No sé Mi abuelo no está vivo Pero le preguntaba A mi tía Me dice no Pero la veda No fue en la dictadura Le digo no Hubieron vedas antes también Hubieron varias vedas Pero hubo una Que fue en la dictadura Y mi tía me contaba Porque yo vi en el límite De Montevideo Con San José En la barra Santa Lucía Y claro Y afectó Pasaron horribles Esos años Porque veía como Los vecinos Que le compraban carne En su carnicería Cruzaban el puente Al departamento Lindero A comprar carne O sea Uno se iba a La Paz A la tierra De nuestra compañía La Salvia Cruzás el arroyo Y está lleno ahora De locales abandonados Pero que eran Todos carnicerías Se vendía la carne En los límites Era como ir al Chuidi de carne Claro, claro Era algo rarísimo ¿Cuál es la razón Por la cual El gobierno Aplica las vedas Esta? Y eso Más allá de la razón De debilitar Los sindicatos Pero eso lo decía Públicamente No, debería decir Alguna excusa Debería poner Para presentar Esta Y yo creo que era Tal el poder Que ostentaban Ya a esta altura Que le chupaba un muado Exactamente Exactamente Y algo que se generó En la tablada También en ese poblado Es que esta gente Claro, llevaba a pie Llevaba a caballo Los troperos Los famosos troperos Llevaban a caballo Entonces quedaron 500 familias Creo que eran Sin ningún acceso laboral Con sus caballos Y acá que se generan Los famosos Urgadores Como le dicen O clasificadores Los primeros clasificadores Surgen por esto O sea, esta gente Que ya estaba a caballo Ya no tenía que hacer Y ahí Hasta el día de hoy Está en eso Ese flagelo Del daño Que se hizo socialmente A través de De estas decisiones políticas Esta gente Hasta el día de hoy Uno va a la tablada Y afuera Dentro del mismo Del predio de la tablada Porque era un predio grande Hay todavía Varias Viviendas precarias Hay gente Que todavía Hasta el día de hoy De familias Que viven De la clasificación De basura O sea Es terrible Es terrible Y como Hay que hacer memoria Para algo que hablaban ustedes Ayer De saber de dónde venimos No repetir Y el impacto Que no Como dice Cape No solo Las personas que No solo fue A las personas Que torturaron Mataron Y desaparecieron Y a sus familiares Y a Si no a toda la sociedad ¿No? Como también Estas Estas dictaduras Generaron impacto ¿No? Entonces Es importante Esto que dice el CAP Y mostrar Una parte Que quizás Muchos no la conocían Pero que sucedió También Con todas estas familias Y todo este barrio ¿No? Claro Estamos hablando De gente desclasada Gente desplazada ¿No? Que perdió Que donde se le rompió Se rompió Una Una fibra De la población Digamos De De cómo se venía Cómo venía funcionando La comunidad Digamos Lo quiebran Y eso quedó quebrado Digamos Y no sé Quedó roto para siempre Imagínense Si usted viene Alguien me dice En Punta del León No se puede alquilar más No puede vivir nadie De alquileres Y no hay más turismo La economía del pueblo Y está ¿Y qué hacemos? Nos vamos todos Y sí Bueno Algunos se podrán ir Otros no Y ahí habrá que buscar Nueva forma de subsistir Y bueno En ese momento En un momento de Uruguay En crisis Que recuerden que era Lo que estábamos hablando Y bueno Ahí nacen Se supone Por cierto Estudios sociológicos Nacen los hurgadores Los clasificadores O sea Porque ya tenían sus caballos Y bueno Se dedicaron a eso Al salir a buscar Formas de Alimentarse por ahí Y es raro también Porque hablan los estudios Sobre el tema De que ellos tampoco Lo asocian tanto Al principio de la dictadura Porque al principio De la dictadura La relación con los militares Era buena Hablan de que jugaban Partido de fútbol juntos O sea La gente del barrio Contra los militares Había un buen relacionamiento Hasta que en el 77 Se transforma En un sitio De detención y tortura ¿No? Ahí ya se arma Como una cárcel Más hacia adentro No hay tanta interacción Con los vecinos Porque era Los militares Iban al almacén Iban a O sea Era algo normal Como Algo normal Ahí ya se cierra La relación con los vecinos También hubieron También hubieron Algunos episodios En teoría De ciertos abusos De poder Con algunos vecinos Vecinas De la vuelta Entonces ahí Se complicó La relación con los vecinos Y a partir del 77 Que se establece Como centro de detención Y tortura Que también Para explicar También un poco La ubicación estratégica De este lugar De que están En los accesos A Montevideo Muy fácil Acceder de todos lados Del país Y de Montevideo También Porque tenés La calle propios Llega hasta ahí Ahora Valle de Ordoñez Para los más jóvenes Que es la charonita De los más chiquitos Y Y también A Un kilómetro Diez cuadras Aproximadamente Está el aeropuerto De Melilla Que ahí tenés Una salida directa Al país Y una entrada Directa al país Un lugar estratégico Totalmente estratégico Totalmente estratégico Que obviamente Como que se avivaron Después Primero dijimos Bueno vamos a hacer el daño Vamos a cortar la tablada Vamos a romper El tema de la carne Vamos a destruir La fuerza de los sindicatos Y tres o cuatro años Después se dieron cuenta Que estaban en tremendo Lugar estratégico Que podías acceder De cualquier lugar De Montevideo Bastante rápido Y encima Podías sacar Gente del país Otra gente del país Porque sabemos Que muchos O sea De muchos de los desaparecidos De los 192 desaparecidos Que tenemos al día de hoy Identificados Se estima que solo 40 Están en Uruguay O sea El resto salieron a Argentina Y probablemente O están en fosas comunes En Argentina O salieron en vuelos De la muerte Eso es algo que también Se tiene cierta certeza O sea Se estima Esos números Más o menos Y que también Vinieron vuelos de Argentina O sea El tema de Bueno La de Macarena Gelman Esa Esa historieta También Se calcula Que salió por ahí Todo Que tenía una vía directa Y la tablada Hablando de estos números Ya que estamos tirando Números de los 192 desaparecidos Cuando se reconstruyeron En últimas investigaciones Que hubieron Se llevó un número De 6.000 detenidos De 6.000 procesados A lo largo de la dictadura En Uruguay Pero ahí volvemos Números oficiales La mayoría Eran secuestros Y las estimaciones Llegan a 25.000 detenidos En total A lo largo de la dictadura Es un número Gigante ¿Y aquí en Uruguay Hay reparación histórica Para quienes fueron detenidos Detenides Y son sobrevivientes? Y hay algunas reparaciones Pero es difícil Los procesos Los procesos son difíciles Y son difíciles de comprobar Por esto De que hay poca Poca información Hay solo 6.000 reconocidos 25.000 en total Y para comparar un poco Los números Los 192 desaparecidos Son el 1% De estos 25.000 Por eso en cierto punto Investigando esto No hay que dejarlo Buscar los desaparecidos No estoy diciendo eso Ni a palo Pero hay que Ver el global Porque estas fueron 25.000 personas Afectadas Afectadas Y 25.000 familias Porque sabemos que A ver Desaparece solo una semana Y no solo solo La que pasó horrible Porque probablemente Fue golpeada Abusada sexualmente Eso te afecta Para toda la vida Y afecta a tu familia Y tu forma de vivir Y te preguntaba Sobre la reparación Cape Porque allá en Argentina También En algunas instancias De personas que fueron secuestradas Sin tener un registro Porque en el caso de mi padre Tuvo un registro En una comisaría Entonces Fue súper fácil De identificar Porque estaba registrado Como detenido Pero en el caso De otras personas Como en el caso de mi tía Para hablar específicamente De su detención O de su secuestro En realidad Ella no tuvo registros Y lo que le pedían Para generar una reparación Era que lleve testigos Y ahí ya empezás a decir ¿Cómo vas a llevar testigos Cuando estuviste encapuchada? Cuando te torturaron O te hicieron un montón de cosas Y sin saber dónde estabas Entonces Es como bastante polémico Cuando le piden A las personas Que sufrieron En estas instancias Pensemos en estas 25.000 personas Que dice Cape Que quizás Que obviamente Fueron afectadas Y también su familia Y que no hay Ni siquiera una reparación Del estado Y que no van a poder comprobarlo Porque ¿Cómo haces Para comprobar Si de repente Te secuestran Te encapuchan Y no tenés forma ¿Cómo vas a llevar un testigo? Es como bastante absurdo Es difícil comprobarlo Ese es el tema también Que desde el otro Póngase del otro lado De parte del estado No quiero pagarle Un centavo A alguien que no le corresponda ¿Cómo hace para certificar Que esa persona Realmente fue detenida Si no hay testigos Si no hay registros Si no hay nada Y no hay registros Absolutamente nada Es muy complicado Pero también tiene que ver Con cómo se hace cargo El estado De algo que hizo el estado Digamos Si en todo caso Lamentablemente Tenés que perder plata Pagándole a gente Que no Que se está Se está tirando a chanta Y bueno Bancatela Perdón Volvemos a lo mismo El dinero de la reparación Siempre es un simbólico Lo que siempre se busca Por los familiares Las víctimas Y también Toda la comunidad Todas las sociedades Es que el estado Reconozca Claro que se reconozca Que reconozca su Culpabilidad Su Acción Y su responsabilidad Claro Si si tal cual Tal cual Y bueno Ese es un tema De lo que El estado Ha esquivado siempre La responsabilidad En general Pero con este tema También Y redondeando los números Para compararlo Ya que estamos Con las comparaciones En Argentina En Argentina Se estima que fueron Entre 20 y 30 mil Los detenidos Y acá hubieron 25 mil Comparando la diferencia Somos 3 millones Contra casi 40 en Argentina No sé en esa época Capaz que era un poco menos Pero el porcentaje De detenidos en Uruguay Fue monstruoso Fue un disparate De gente detenida Y generar el terror Y generar las ganas De que nadie salga De su casa Y esta política Del terror Geografía del terror Aplicarla en todos lados A los estudiantes A los trabajadores Y que el miedo Y que el miedo También es algo Que perpetúa en el tiempo Que las familias No puedan hablar Que no puedan contar Lo que sucedió Que no se animen A hacer O a desarrollar Su vida normalmente Eso afecta en el tiempo En generaciones Las personas Que sufrieron En ese entonces Lo siguen cargando En sus vidas Incluso muchos años después De no poder hablar Y no poder contar Por miedo Y eso es muy fuerte Porque ese terror De Ese terrorismo Digamos De generar eso En la gente Funcionó Y en la gente Funcionó Porque yo Perdón Yo pienso en mis primos Por ejemplo Que sus padres Estuvieron ambos presos Y desaparecidos Que por suerte Si aparecieron Y todo bien Pero ellos Siendo chiquitos Cinco o seis años Estuvieron durante meses Por ahí sin saber Donde estaban Sus padres Y después Yéndolos a visitar A una cárcel Donde no los podían Abrazar Donde Y todo eso O sea No solo afectó A quienes estuvieron presos Sino A toda la familia Que queda detrás Donde de repente En mi caso Sé que mi familia Tuvo que Mi abuela Y mi bisabuela Sostener A esos niñes Llevarlos a ver A sus padres Las madres ¿No? Sufriendo ahí Recuerdo Esas anécdotas De decir Le poníamos Más manteca Del dulce de leche Para que Estuvieran Más Polenteados Esas cosas Un dulce de leche Que en realidad No sabías Si iban a comer ¿No? Como Claro que afecta Afecta para atrás Y eso quiere Y afecta a la sociedad En general Claro Tiene que ver Con justamente Esto que Decía De quebrar La sociedad De romperla De romper Esos lazos De quebrar Y de sembrar El terror Que se perpetúa Que queda En las generaciones Y tiene que ver Con Con también Cómo hablar O cómo O cómo Estar tranquiles Que ya todo pasó Cuando Los responsables Y cómplices Siguen ahí Digamos Y muchos Con mucho poder Exacto Ahí un tema Que fue Dos cosas La ley de causidad Por un lado Que es una ley Que propone Sanguinetti En el 86 Que es Esa es la ley Que los protege A los perpetradores De todos estos desastres Que es una ley Que se copia también Es una ley Que es muy similar A todas las leyes Que se hicieron En todos estos países En Argentina En toda Sudamérica Que también es similar A la ley Que se hizo en España La ley del silencio Creo que es la de España O esa es la No me acuerdo La ley del silencio La de Argentina No, no, no Debe ser la de España Debe ser la de España No sé cómo se llama la de España Pero la de Argentina Es ley de obediencia A vida Y punto final Ah, ahí va Es la del punto final Y esa es la de Argentina Muy bien La obediencia debida Como que Un montón de gente Cumplió órdenes Y no No se No se No se No se No se responsabiliza Por sus actos Y el punto final Claro Se terminó Punto final Se terminó Bueno, esto es lo que plantea Sanguinetti en el 86 Y se vota en el Parlamento Es una ley que se quiso Derogar un par de veces No se logró Por el medio De los votos Se terminó haciendo Una ley interpretativa En el 2011 Que ahí permitió Procesar Algunos militares Por las atrocidades Que cometieron Pero antes que eso Sucedió el pacto Del Club Naval Y eso es algo También durísimo De procesar Que también hay gente Que sigue en el poder Hasta el día de hoy Porque estaban Todos los partidos Políticos Menos el Partido Nacional Que no se quiso presentar Porque justo habían Detenido a Wilson En ese momento A Wilson Ferreri Aldunate Y el pacto del Club Naval Es en el 84 Y estaba el Partido Colorado Estaba el Frente Amplio Estaba la Unión Cívica Y estaban los militares Eran todos los partidos De ese momento Y todos participaron De ese pacto En el 84 Donde se supone Que se negociaron Las formas De volver a la democracia Tranquilamente Por decirlo de alguna manera Y bueno Todos asumimos Que en esas En esas negociaciones Estuvo el silencio Que se mantiene Hasta el día de hoy Porque todo el sistema Político es cómplice Porque cuando Se intentó votar De vuelta Lo de derogar La ley de causa O sea No hubo una campaña Acorde Por parte De ningún partido Político O sea Que ningún partido Político Le interesaba Realmente derogarla Y Y es duro Pensar en eso Que están todos De acuerdo En esto de olvidar Y Capaz que nosotros No estamos Tan de acuerdo Y queremos Que para sanar Hay que Hay que acordarse De las cosas Y rememorarlas Y saberlas Cómo pasaron Porque Nos pasan muchos Aspectos de la vida Muchas columnas Que tenemos acá De sanación personal Si no sabemos Qué carajo nos pasó No podemos curarnos O sea Es durísimo Y ahora se está hablando De liberar A los presos Políticos Digo entre comillas Estos militares Que accionaron En esa época Entonces también Es como Bastante polémico Digamos Porque en vez de ir Quieren dar vuelta A la página Pero La página todavía No se terminó De escribir No se terminó Claro Entonces es como Bastante polémico Porque ahora En estos mayos De la memoria Digo en estos mayos Porque vienen pasando Los años Y las respuestas Siguen sin darse Hacia las poblaciones Es polémico Que ahora Se intente También sacar A los presos Algunos presos Porque ni siquiera Están todos presos Quienes venían de estar Y muchos están En el parlamento Y siguen siendo políticos Que están Dirigiendo la vida Del pueblo Y eso es bastante Alarmante Por lo menos Justamente tiene que ver Con eso Con quienes ahora Están en el poder Digamos Claro Pero quienes los pusieron ahí Y bueno No, bueno Sí Negociaciones De coalición Los pusieron ahí El pueblo El pueblo Claro, sí El pueblo Hacerse responsable Sí, sí Por supuesto El pueblo Pero tiene que ver También con negociaciones ¿No? Como Como Al pueblo Le entraron Pero le entraron Medio de coté Dije Ah, bueno Pero no Nada que ver Bueno Pero eso es un poco De eso De no saber Qué pasó Y ahora Tienen que pagar Favores políticos Sí No, bueno Pero favores políticos Volvemos al Describimiento De la clase política De lo que pasaba En la previa Pero No, bueno También hay algo De que ¿Cómo vas a creer En una institución Que no se responsabiliza Por las atrocidades Que sucedieron Acá, en Argentina En cualquier parte De la región Claro, bueno Pero en Argentina En otros países Hubo mucho más Investigación Mucha cantidad De investigación Arqueológica Antropológica Pero de todas maneras Por en la Argentina Si bien Hay mucha más Investigación También hay un pacto Implícito Entre todas las fuerzas Políticas El pacto está ahí Por eso está sucediendo Lo que sucedió En Argentina Que los En Argentina Se están jugando Juzgando Crímenes Que sucedieron en España En la dictadura de Franco En España Se juzgan crímenes De Argentina En Italia Se han juzgado crímenes De Uruguay Eso te iba a decir Porque la ley internacional No se puede pasar Para arriba Porque los derechos humanos Son Internacionales Y son universales Y por más que como país No nos hagamos cargo Y sigamos Llevándonos puestos Los derechos humanos Como ya se nos ha llamado La atención Varias veces A la ley internacional No le podemos Zafar Y como país Porque digo podemos Porque es el país Que está en falta Y el sistema político Que sí en falta Pero en otros países Hubo más investigación Y se promovió La investigación Acá se creó Un grupo de investigación Forense Primero vinieron Los argentinos Después se creó Un grupo Uruguayo Que funciona Muy similar Al argentino Pero el tema Que lo llenaron De burocracias Entonces cada vez Que ibas a hacer Un tipo de investigación Mucha burocracia O tenías que aplicar Papelos a presidencia Dependía de presidencia Pero dependía A dudelar Era todo un embrollo Bien a la uruguaya Y estaba exclusivamente Dedicado a la búsqueda De desaparecidos Eso es algo Que también es Hay mucho más Para trabajar Por lo que estuvimos viendo Porque Yo no sé Si esto es un tema De marketing En algún punto No quiero faltar Respeto a nadie Pero Vio que copiamos Todo de la Argentina Nosotros Y en la Argentina Sí De estas 20 30 mil personas Que no se sabe Porque fue tal atroz La Argentina Que no se sabe Cuántos detenidos Subieron En la Argentina Se estima Que el 90% Fueron muertos O sea De las 20 30 mil personas Que se detuvieron Acá de las 25 mil Que se estiman Aproximadamente Son 192 Más Obviamente Hay un más menos Siempre en estos números Porque bueno Lo hablamos con vecinos Acá O sea Está el tema De la pinta roja Son desaparecidos No son desaparecidos Son asociados A la dictadura No son asumidos Por la dictadura Y después No nos olvidemos De las disidencias Las personas trans Que ni siquiera están Ni siquiera están En los números En Argentina Se habla de 400 personas trans Que fueron desaparecidas Torturadas Y asesinadas Acá en Uruguay Ni siquiera hay un número Porque no se puede registrar Y eso también es alarmante Porque misma la sociedad Invisibiliza A las disidencias A las personas trans Igualmente Perdona Sol Que te diga Porque si son Una de las poblaciones Que como vos preguntabas hoy Si tenían Este Reparación Alguna reparación histórica La población trans Si la tiene Pero ahí también Cae en eso De tener que demostrar Y convengamos Que lamentablemente Ya para este entonces Probablemente Aquella población Que se vio afectada Porque si bien No tenía nada que ver Con lo político Como que caían En la misma bolsa Solo por estar en la calle Solo por estar en la calle Probablemente Todas ellas O la gran mayoría Ya estén muertas Si por un tema estadístico Sabemos que la población trans Viva un promedio de vida De 35 o 40 años O sea Por un tema estadístico Y el miedo a hablar Eso que hablaba Sol Del miedo a hablar Que choca Y hace que no se sane Porque nadie quiere escuchar esto O sea Nadie quiere escuchar Estas historias Entonces muchas veces A la interna de la familia Alguien era detenido Alguien sufría Cualquier tipo de vejaciones Y cuando de repente Lograba decir Bueno Después de un tiempo Poder hablar de eso De repente tu familia Te dice Ah no Tranqui No tenés por qué contarme Para no Entonces es durísimo Eso Es de las posteriores generaciones Nos quedamos con eso De no podés preguntar Claro Exacto Entonces tenemos la historia Ahí medio como Eso Como vas Y bueno Pasó con el caso Hablando de la tablada Estas mujeres de la tablada Que se empezaron a juntar Después de la primera marcha Del silencio Que fue en el 96 Estas mujeres Se empezaron a juntar A partir del 97 A charlar entre ellas De lo que les sucedió De las cosas Que sufrieron En la tablada Y recién en el 2011 Se animan a presentar Una denuncia O sea Por eso Hay que respetar Los procesos internos De las personas Y ver cómo Se sufrió un montón Desde recién En el 85 Que se vuelve a la democracia En el 97 Se juntan a hablar Y en el 2011 Se animan A presentar Una denuncia Una denuncia colectiva Además de 20 y algo De mujeres Creo que eran 23 Y Para denunciar Y para recibir algún tipo De reparación O por lo menos Un reconocimiento De decir Bueno Si la cagué Y en esto del hablar Me parece interesante Lo que decían Tanto Cé Si no esto De no poder A veces Le exigen No poder preguntar Y también El miedo de hablar Porque también Hay muchas instancias Por lo menos En Argentina Han sucedido Que si bien Ya estábamos En democracia En los años 90 95 96 Todavía seguían Estando En los registros Pedidos de capturas Para personas Que habían sido liberadas Personas civiles Y entonces Ahí la democracia También termina De estar O está un poco quebrada Cuando todavía En sus registros Sigue teniendo Pedido de captura A personas Cuando en realidad Debería empezar a reparar Y debería En el 90 90 y pico Entonces también alarmante ¿Por qué las personas No querían tampoco hablar? Porque todavía Seguían estando En un registro En el cual Si sus nombres aparecían Los podían meter presos Y eso es alarmante También cuando En un estado Ya es Estamos en democracia Así que también ¿Por qué no hablar También muchas veces Porque las personas Seguían teniendo miedo Porque seguían estando Con orden de captura Incluso en democracia Y para redondear Hablando de este tema También Donde hay mucha investigación O la mayoría De la investigación Por no decir mucha Es en Montevideo En Canelones Que es donde más se habla Pero en el interior Del país En Rocha Donde estamos No hay mucha investigación No se sabe mucho Porque la gente Tiene miedo a hablar Y una de las razones Por la que la gente Tiene miedo a hablar Porque en el interior Del país Eran las comisarías No eran los militares O sea las comisarías Dependían de las fuerzas militares Entonces volvimos A la democracia Y el comisario Que te detuvo Y te torturó O te llevó A que te torturen Es el mismo Entonces vos vas a la Y te vas a pagar Y pagás al lado De tu torturador No es como los militares Que bueno Podemos identificarlos Y se fueron del poder Entre comillas Acá para el vivo Pero Eso es más duro Entonces es más difícil Hablar En Rocha Hay solo dos lugares Identificados Como centros de detención Y tortura Que son la comisaría De Chuy Les aviso por si van Y les da un poco De escalofríos Que sé que a algunas personas Les ha tocado Y el batallón número 12 Que se encuentra ahí en Rocha Cuando venimos por la ruta 9 Pasamos Viniendo hacia Punta del Diablo A mano izquierda Que ese Fue un centro Pero no eran clandestinos Eran centros Oficiales De detención y tortura Que ahí es donde se supone Que estuvo nuestro desaparecido De Punta del Diablo El Zarco Porque Hay unos testimonios De que se vio la moto roja De él Que era particular Ahí afuera Y en el fuerte Acá Santa Teresa Que a veces se habla También de ese lugar Y bueno Ahí es donde se habla Volvemos a lo mismo No hay mucha investigación Y la gente tiene miedo De hablar todavía Por eso mismo De que siguen el poder Seguimos bajo la injerencia De los mismos oficiales De policía Y bajo la injerencia Militar Estábamos acá En Punta del Diablo Estábamos muy cerca De Santa Teresa Recordamos aquí En todo Rocha La cantidad de cuerpos Que se encontraron Que venían del mar Y que en una época También estos falsos Estas falsas informaciones Que se decían Que bueno Habían sido japoneses Que venían Que eran asiáticos Que caían de un buque Cuando mucho tiempo después Empieza a investigar Y se empieza a decir No Eran personas que Eran desaparecidas Que habían tirado Que habían tirado al mar Y el mar Los había devuelto Sí, sí La mayoría Vuelos de la muerte Algunos identificaron Casi todos de Argentina Vuelos de la muerte Incluso muchas de esas personas Las terminaban rápidamente Enterrando Sacándolas Y enterrándolas Para que no Se pueda tener registro En algunos casos Si han logrado Algunos registros Algunas personas también De los cementerios Guardando cráneos También para pensar Si Oliva Arcena También era Hay muchas historias Que también podemos hablar De aquí De Rocha Y que estaría bueno También hablarlas Como comunidad Claro El tema es ese Que no hay investigación oficial Yo acá La información que traje Están todas De artículos Académicos De aquí y de allá Y no hay mucha investigación oficial Y eso es lo raro Es decir Bueno ¿Cómo no hay ningún centro Clandestino de detención En todo Rocha? Porque está solo El batallón número 12 Y solo la comisaría de Chuy Cuando vas a Montevideo De Canelones Donde hubo Hay más militancia Porque también está asociado a eso Si no hay fuerza social Que reclame Esta información No va a haber Ni una reparación Ni una Si nadie pide que investiguen Es como todo Si no hay movimiento social Pasa con Hace Pasa con todo Si no hay movimiento social No hay nadie Entonces Capaz que es eso Hay que empezar a reclamar Un poco más Por la memoria Y Que empiecen a pasar cosas En el interior del país también Que si vemos el mapita Pueden entrar a la página Sitios de memoria Que está muy buena Que tienen todos los centros Clandestinos Identificados Están todas las apariciones De estos cuerpos Que hablabas vos Sol Pero hay muchos Obviamente estos cuerpos Sin identificar Pero cuando ves el mapita De Montevideo Está lleno de puntos Por todos lados Y en el interior del país No hay nada Hay tipo Los batallones Nada más Como que solo ahí Pasaron cosas Y bueno Y bueno Por las historias De los vecinos Sabemos que acá Pasaron cosas También en el diablo Que pasaron cosas Deben haber pasado Cosas en muchos lados Pero no las sabemos Y estaría bueno Empezar a Reconstruir 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 esa parte De la historia Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo Radio Comunitaria Casihan Radio Comunitaria